Nos vamos a Córdoba, a uno de los barrios de la ciudad donde se había prometido afaltar varias cuadras. Bueno, esto no fue así, los vecinos se siguieron quejando y pasó algo realmente dramático. Sí, tiene que ver con una protesta que se llevaba adelante, justamente porque estaban pidiendo que terminaran con las obras que no habían comenzado. En realidad, porque simplemente afaltaron las calles céntricas, pero no las de la periferia. Estaban llevando adelante un reclamo, algo que hacen habitualmente en ese lugar, en Córdoba, en el barrio Los Bulevares. Y hay una camioneta, esta cangú que estamos viendo allí, que no se desvía por donde le piden los manifestantes. Quiso esquivar un pozo, porque claro, quería sortear justamente estos problemas con el pavimento que había, pero casi atropilla a un nene. Sí, había una bebé por allí y estuvo a punto de ser arrollada por este hombre. Y además tiró gas pimienta, ¿no? Se veía claramente la imagen y después también escuchamos a los vecinos. Casi atropella a este bebé, el cochecito, mirá. Le dice que se detenga a este nene, ¿no? Estaban en el medio de la manifestación. Casi atropella a un cochecito y la gente, enardecida, empieza a insultarlo. Bueno, este hombre saca el gas pimienta y le tira a estos manifestantes. Mirá, ahí está la mujer con el cochecito del bebé, casi lo atropella. Ahí se esquita le pasó. En vez de desviarse, donde se desviaban todos los demás, que era un pedido de la gente. Y ahora, ¿qué hace? Cuando se acerca la gente, primero lo increpan desde el lado del conductor. Y el tipo gira. Y ahora, mirá, gas pimienta. Ahí le tira gas pimienta. Qué bárbaro. Bueno, pero son los vecinos contra vecinos, ¿eh? Claro. La eterna pelea de siempre. Y en este caso, ¿por qué? Porque, obviamente, no se habían reparado las calles como se había prometido. Dramático episodio en uno de los barrios de Córdoba.